Hola, y ahora quiero dar mi opinión y mi review acerca del Hyaluric V5 Serum, es Hyaluric Acid Serum V5 de la Roche-Posay. Y dice que es Pure Hyaluric Acid con Vitamin V5, Vitamina V5, Madescasocid, no sé qué es, la verdad. Pero este serum, ¡ay! El Hyaluric Acid de la Roche-Posay me ha funcionado muy bien y me han gustado mucho los resultados. Lo usé como un aproximado de tres semanas porque se me acabó rápido, ya que lo estoy usando combinado con la máquina de skinning, de luces LED. Lo uso en la mañana y en las tardes. Le estoy haciendo un review acerca de esto porque los resultados que vi me han gustado. Si lo hubiera descubierto antes, hubiera sido mejor. Pero como compré esta maquinita y esta maquinita dice que funciona solamente con serums a base de agua o los serums que venden ellos, entonces me di a la tarea de buscar serums a que fueran a base de agua y este es uno de ellos. Plus, había escuchado que el Hyaluric Acid ayuda con la textura de la piel, con las arrugas. Ayuda para darle como más a una textura más juvenil a la piel a la vez que su piel amanece el siguiente día radiante. Entonces, y con la ayuda de la máquina, pues mucho que mejor, ya que esta es una de tantas maquinitas que han salido para hacerse faciales que le ayudan a uno también para mejorar la piel, especialmente para las personas mayores de 40 años o de 30, diría yo. Creo que ya que, bueno, esto es para las edades de 18 en adelante, pero las personas que empezamos a retroceder el tiempo, queremos retroceder el tiempo para que nuestra piel se vea más juvenil, entonces tenemos que buscar alternativas. Entonces, yo encontré este serum a base de agua y el Hyaluric Acid y me encantó, lo quise probar y me encantó. Entonces, mi review acerca de este producto es que funciona, es bueno. Lo único que puedo decir es que no es negativo, pero es un poco complicado si uno usa maquillaje, es porque la textura del producto es como pegajosa, un poquito gruesa y no combina bien con los maquillajes. Entonces, si usted va a usar maquillaje, yo le recomendaría que lo usara en la noche nada más y en el día cuando usted no va a salir, porque si va a salir, la cara le va a quedar un poco brillosa y si usted quiere ponerse maquillaje arriba, se le va a cortar y se van a hacer así como bolitas, se pela. Y entonces, no funciona. Yo lo traté con muchos y no me funcionó. Y como yo no puedo salir a la calle porque no me gusta salir sin protección solar, las cremas regulares de protección solar no me funcionaban con este, porque lo mismo sucede, se pela. Entonces, tiene que buscar una crema de protección solar que no deje white cast y yo he estado usando ahorita la que se llama Centella. Las coreanas son Centella Green Level o Centella. Las cremas coreanas son especialmente, según esto, diseñadas para combinar con el maquillaje, con los serums, no se pela. Pero de todas maneras, si usted se quiere poner base, make-up o polvo después, con este se le va a pelar y se van a hacer bolitas y luego después usted va a quedar con pedazos manchados así. Entonces, yo por eso, lo único que puedo decir que no es muy positivo es si usted lo va a usar en la mañana y tiene que usar maquillaje. Pero si usted lo usa en la mañana y no sale, simplemente se puede hacer esto, poner una crema moisturizer arriba y luego ponerse un poquito de la protección solar porque siempre es bueno protegerse cuando uno usa este tipo de tratamientos porque si no se mancha la piel con el sol. Entonces, buscar una crema de protección solar que sea 50 Plus para que usted se proteja bien cada vez que use estos productos. Entonces, ese es mi review acerca de este producto que es bueno, me gusta. Y lo único que sí le digo es que si va a usarlo con maquillaje, mejor úselo, no lo use en las mañanas si usted usa maquillaje para salir. Pero sí, les se lo recomiendo todas las noches para que en la mañana su cara le amanezca más radiante. Las líneas de expresión ya no sean tan notables. Las líneas de expresión para las mujeres mayores de 40 usualmente son acá, acá en la frente, en el área de los ojos, lo que le llaman las patas de gallo y por acá. Entonces, ha funcionado muy bien para mí, por eso se lo recomiendo. Pero como les digo, usen una protección solar. Si lo usan con un producto de luces, úsenlo en la noche o úsenlo en la mañana sin maquillaje. En la noche se lo pueden dejar, pueden llenarse bien su cara con las cremas y con este, pero para dormir, como mascarilla. Le queda muy bien. Entonces, esa es mi opinión. Es buenísimo. Si lo quieren probar, pruébenlo. Yo lo compré en la farmacia, en la Walgreens o CVS o puede comprarlo online. Y se lo recomiendo si usted también está en la lucha contra las arrugas. Y esa es mi opinión. Hasta pronto. ¡Gracias!